No, 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 no. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo allá! ¡Acha! ¡Toma que toma! ¡Acha! ¡Echo es! ¡Bii! ¡Echo es! ¡Bii! ¡Ele, hechura! ¡Bii! No llores, gitarna No llores... Le llego tu pelo y en un relicario Me llevo tu richa No llores, gitarna No llores... Me llevo tu pelo y en un relicario Me llevo tu richa el y y y y y y